¡Va! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Un beso enorme, soy Yanela Neira y solamente para avisarles que hemos abierto una semana más la Jaula de las Locas, estoy yo también en la Jaula de las Locas no se olviden de comprar sus entradas corran rapidito en la boletería del Teatro Perono Japonés o en la boletería del Teatro La Plaza y sí, corran, corran, corran que si no, no van a encontrar y después se van a arrepentir ¡Apúrense! ¡Un beso! ¡Chao!